Pongan en cuál fue el acuerdo de los 400 millones que el gobernador se comprometió a otorgar, qué cantidad se va a disponer para pagar a los jubilados de Cobáez, cuándo se va a entregar y a quiénes se les va a pagar. Necesitamos conocer los pormenores de esa negociación para que la gente esté tranquila. Como les decía yo anteriormente, los pagos que se hicieron el año pasado se hicieron con la transparencia debida. Sin embargo, ahorita tenemos más de 20 días pidiendo que se nos muestre la lista de la gente a la que se les va a cubrir el pago.